Música 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 Sobre las zonas del mar Desenté a causar mis penas Quise volar y volar Remontarme hacia las estrellas Quería hasta el cielo llegar Olvidar allí mis penas Hay penas que son de amor Hay amores que son penas Tan fuerte que el corazón De las montas con la de Saben las que llevo yo Como el mar Te pensaré Como el mar Te pensaré Música 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 Música